Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Brown, soy profesora de bailé del Centro Cultural de la Reina, también ex bailarina de Valle de Santiago. Vamos a hacer nuestra cápsula número 4. Las primeras dos cápsulas trabajamos PDT, que era Progreso en Valle de Ternic. En la cápsula 3 hicimos la primera mitad de la barra y iremos a continuar con la segunda mitad de la barra para que ustedes puedan realizar este ejercicio en su casa. ¿Sí? Comenzamos. Voy a mostrar primero sin música. ¿Sí? Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro ronde ya. Y al leer, fondú, al sacón, cierro el dedo. Lo mismo todo en reverso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro ronde. Hacemos Anderland, ¿sí? Ander, fondú, y cierra. Primera posición. Hacemos Side Bend, con full de bra, forward, side bend, con full de bra, back, cierra. Quinta posición. Cruza la barra, punto de bra. ¿Sí? Atrás. Y hacemos un retiro de bra. En retiro de bra. Eso sería. ¿Preparadas? Para hacer bordillo. De la nuestra parte. Tenemos un retiro de bra. Y… müssen… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacemos los dos lados. Sí, yo ahora lo mostré bajito, 45 grados, pero a 90 grados el ejercicio. Sí. Sí, yo ahora lo mostré. 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 Ok.